aquí ya terminé de hacer las vueltas de santa clara y así me queda esto queda encogido porque es un punto jersey pero si lo estiran pueden ver cómo queda así debe quedar ahora lo que nos toca es coser la parte de abajo esta parte vamos a voltear y vamos a doblar de esta forma y vamos a coser esta parte con esta para eso lo que tengo que hacer es poner una aguja lanera en el hilo que corte así y vamos a empezar a coser entonces cogemos un trocito de esta parte aquí hay dos trenzas cogemos una trenza y así de esta forma vamos a unir aquí también si tenéis que mirar que quede todo bien derecho en la parte de frente del gorrito aquí le damos la vuelta y esto se tiene que quedar bien derecho no tiene que quedar torcido de esta forma vamos a seguir cosiendo y nos vemos si tienen que saltar un punto para que quede derecho eso da igual no importa lo importante es que quede bien derecho es lo único que importa en este gorrito entonces voy a seguir cosiendo de esta forma y nos vemos y van a ver qué forma más bonita ya cogerá el gorrito al final de la costura así es como queda está todo bien derecho de la parte de la parte esta que se ve también está muy derecho y así es como queda por el momento luego lo que vamos a tener que hacer es coser esta parte un poquito así dobladita para que quede bien gruesa y luego vamos a coser el gorrito yo se lo voy a enseñar todo paso a paso vamos a empezar ahora vamos a doblar el gorrito hay hilos como este que no hace falta esconder se pueden poner aquí porque de todas formas esto va a ir cosido y el hilo da igual que está ahí esto igual lo vamos a poner por dentro antes de coserlo así entonces nos preparamos una aguja con un trozo de lana con un nudo al final y vamos a pinchar aquí al inicio de la trenza la trenza tiene dos puntos al revés por aquí y por allá vamos a pinchar en el primer punto del revés aquí y vamos a tratar que el nudito quede adentro de esta forma cojo el otro lado y voy a unir punto del revés con punto del revés que está aquí así luego me engancho en el segundo y me voy al segundo de enfrente también así aquí tengo los dos puntos del revés juntitos ahora lo que tengo que coser es la trenza con mucho cuidado que quede discretito porque si no no va a quedar muy bonito si se ve mucho la costura un poco se va a ver eso seguro pero si se ve menos es mejor aquí al momento de hacer la trenza aprietan un poquito la costura y así se verá menos se verá un poquitín me queda es los dos puntos al revés que están aquí unirlos uno por uno uno y el segundo que está aquí luego vamos a coser la parte aquí que está en punto jersey y al momento de unir esta parte como yo estoy haciendo tenéis que tener cuidado que caiga que esté bien derecha la costura porque no tiene que quedar así tiene que quedar bien derecho entonces de vez en cuando miran yo como coso yo es que cojo un nudito vamos a llamar eso un nudito de un lado y un nudito del otro lado es que hay como un nudo pues aquí lo cojo y cuando jalamos un poquito el hilo mirad los puntos los puntos se van pegando y así no se ve la costura a mi me gusta más esta costura pero bueno cada uno pase como quiere aquí terminé la costura así es como me quedó no se ve casi nada ahora cuando terminé hice un nudito y estos hilos los voy a esconder y así me quedó luego lo que vamos a hacer ahora es coser esta parte esta parte nos vamos a enganchar aquí por debajo así el nudo va a quedar por dentro y vamos a unir pero vamos a tener mucho cuidado de no unir las dos partes así tiene que quedar el hueco en el centro esto es obligado entonces para eso voy a unir así una parte con la otra y voy a hacer toda la vuelta de esta forma tienen que coser despacito si no no va a quedar bonito todo lo que vamos a hacer todo lo que vamos a hacer Y estos hilos que han quedado, ponerlos adentro y así al momento de coser van a desaparecer, será menos trabajo para usted. Al final un nudo y vamos a esconder el hilo por dentro. Pinchamos, nos vamos en esta parte, sacamos la aguja un poquito más lejos y cortamos el hilo simplemente de esta forma. La parte de abajo del gorrito está lista. Mirad cómo se estira. El punto queda muy elástico. Así se lo podéis poner a un bebé de cero a tres meses. Luego vamos a hacer esta parte pero con hilo de coser, no con lana. Vamos a coger una aguja y un hilo para la costura. Ahora vamos a empezar a unir esta parte de arriba, como les dije. Tiene que quedar un poquitín así. Para que quede así, usted va a ver dónde cae y es aquí que van a enganchar el hilo. Este nudo lo dejamos para adentro, así. Y vamos en el punto que está enfrente. Aquí cada punto tiene dos partes. Pues cogemos la parte que está hacia usted, así. Y es de esta forma que vamos a ir uniendo. Cojo el punto de al lado y voy uniendo de esta forma. Ahora la parte, el punto siguiente. De nuevo. Esto coge mucho tiempo a hacerlo porque cuando lo hacemos tiene que quedar perfecto. Entonces coge minutos y minutos. Y no se tienen que subir sin querer. Tienen que mirar siempre qué fila han escogido. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el cordón. Yo, en el modelo original, yo hice un cordón rumano. Pero usted, para enseñarle, que esto es una muestra, he hecho una cadeneta y he puesto perlas aquí, para que quede más bonito. Entonces, voy a empezar, voy a pasar mi cordón por los agujeritos. De esta forma. Hasta hacer toda la vuelta. Esto le va a dar un toque bien bonito. El cordón tiene que hacer 60 centímetros para la talla bebé recién nacido. En el modelo rosa es 60 centímetros. Después usted hace a su gusto. Pero tiene que calcular que puedan hacer un nudito al final. vamos a dar toda la vuelta de esta forma. Al final van a jalar el cordón. Esto lo tengo que esconder todavía. Jalan el cordón y van a hacer un nudito. Así. Así. Y cerramos. Y esto le va a quedar de esta forma. Después lo colocan mejor y así es como me queda el gorrito. esta parte si no quiere que le quede tan abierta como les decía al momento de hacer las lazadas hacen dos puntos juntos después de la lazada. Y así es como me quedó el gorrito. Mirad que bonito queda. Es que es maravilloso. Se estira mucho así. Es fácil para el bebé de poner la cabeza. Queda bastante grande. Este me quedó bastante grande porque la lana era de número 4. Yo le voy a poner las fotos del modelo rosa que podéis encontrar en mi canal francés. Y así es como me quedó. Aquí está el zapatito que va con el gorrito. Mirad que belleza. Espero le haya gustado que compartan el video y que se suscriban. Y yo le digo hasta muy pronto. Chao. Chao.